Que regresó ahí, como ven, con todo su colorido, su alegría, después de una ausencia de dos años. Para muchos, participar en esta parada fue como regresar a la isla. 38 carrozas, decenas de comparsas, con la música, los bailes, todo el folclor que representan a Quisqueya. Este desfile para nosotros es como una reafirmación de nuestras raíces aquí en el exterior, donde le decimos al mundo entero que los dominicanos y nuestra cultura estamos aquí en esta gran tierra que nos dio la bienvenida para quedarnos. Todo lo que resalta la dominicanidad es bueno, es bello, es un privilegio haber nacido en esa isla de gente alegre y tan bella como la dominicana. Claro está, aquí estamos una vez más representando a los dominicanos en la diáspora y la diáspora unida a nuestra cultura dominicana. ¡Qué alegría! Año tras año hacemos esta parada donde demostramos una vez más que somos dominicanos, que amamos nuestra tierra independientemente del lugar donde nosotros. y apoyando a la comunidad nuestra que es de un millón a nivel de la ciudad, un millón, o sea uno de cada ocho neoyorquinos son de origen dominicano y por tal razón merecemos tenerlo en todos los días. Y un joven ahí fue herido de balas. Año tras año